¿Qué es la pretemporada? Cada día me van demostrando que son jugadoras muy jóvenes y aparte que son muy buenas, tienen muchísima calidad. Creo que ya lo he dicho en varias ocasiones que va a depender de ellas porque cualidades tiene muchísimas y creo que van a aportar mucho al equipo y nada, como bien he dicho antes, estamos haciendo un muy buen grupo y para mí los entrenamientos están siendo muy, muy buenos y espero que se vea reflejado el domingo. Bueno, pues mi papel creo que es sencillo, intentaré ayudarla en todo lo posible, aunque sea la más veterana, creo que tanto yo como Laura que somos repetidoras este año. Bueno, aparte ellas son muy jóvenes, vamos a ayudarlas en la medida de lo posible en todo lo que ellas quieren y bueno, creo que principalmente estoy muy contenta respecto a la pretemporada que he hecho. Espero seguir así, intentando aportar todo lo que pueda al equipo y bueno, como bien he dicho, los primeros tres puntos espero que se queden en casa el domingo. Bueno, principalmente espero que creo que vamos a responder bien, sobre todo para invitar a que la gente venga, creo que tenemos muchísima ilusión en llenar el pabellón, creo que su aliento nos hace muchísima falta. Un equipo joven, sobre todo en correr y en intentar hacer las cosas bien, de eso nadie nos va a quitar que luego salga mejor o peor, eso ya será cosa de lo que pase, pero a luchar y a intentar conseguir los tres puntos cada partido creo que es primordial, que hay cosas que no se negocian ni son el esfuerzo y creo que en eso ningún equipo no lo va a poder reprochar e intentar poner las cosas difíciles a cualquier equipo que venga aquí y que vayamos nosotras, claramente.